Por años, Jorge Monge Agüero ocupa la presidencia de la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón y muchos temas afirman que no son del agrado de los gobiernos locales, por ello consideran que tiene persecución hacia él. Precisó que por muchos años se trabaja en defensa de los inquilinos y que hay temas que no son del agrado de los funcionarios de turno. Yo pienso que la comunidad sabe muy bien lo que Jorge Monge Agüero ha dado en representación de la Asociación de Inquilinos a través de la historia. Hemos tratado siempre de velar por el bienestar común de los inquilinos en todo aspecto, no precisamente ser inquilino si necesita serlo para velar por un bien, por un gremio, por el bien común y eso es lo que hemos hecho a través de la historia. ¿Jorge considera persecución? Yo pienso que sí porque hemos tratado de manejar y le voy a dar un ejemplo de persecución. Entre ellos recordó cuando en el 2009 se decretó el reglamento del mercado municipal y que hubo diferencias en el tema de zonificación. Años más tarde el tema de la colocación de la cerámica en el mercado, la realización de la semana cívica cultural y ni qué decir de la comisión recalificadora que se conforma para el aumento correspondiente de cada quinquenio. Esos son temas que tratan en la asociación y no de manera individual, según explicó. Aquí no se hace lo que Jorge Monge Agüero se le antoja, aquí se hace lo que la asociación de inquilinos por consenso y por sentido común se hace lo que corresponde en el aumento que corresponde. Entonces sí, creo que es persecución. Además, la comunidad de la cual saludamos muy respetuosamente sabe quién es Jorge Monge Agüero en este cantón de Pérez Heredón. Si ha representado a los inquilinos o ha hecho cosas indebidas, no. Hemos tratado de visualizar la comunidad, el cantón en proyectos importantes de este cantón. Sobre ese tema, ¿qué dice el alcalde Jeffrey Montoya? Es la percepción que él tiene. Yo creo que las decisiones que ellos van tomando son evidentes que han sido por una voluntad y responsabilidad de ellos mismos, no solo en este tema. Recordemos el tema de la organización de la semana cívica de valores, que ellos simple y sencillamente dijeron que no lo organizaban más. Así que bueno, es la percepción que él tiene, pero es la percepción que ha tenido siempre de la administración que está en turno. Ha tenido problemas con la administración vigente, los administradores del sector del mercado y terminal, ha tenido problemas con las administraciones anteriores. Entonces, no es un tema de ahora, ya es un tema de personalidad, ya es un tema de cómo es él, ya es un tema de cómo ve las cosas, para nada. Él usualmente, y si vemos los antecedentes de don Jorge y la asociación como tal, veremos que siempre ha tenido diferencias y problemas con las administraciones que están en turno. Lo ha tenido conmigo, lo tuvo con doña Vera, lo tuvo con don Mendieta en su momento, lo tuvo con Rosoviel en su momento. O sea, con todas las administraciones ha tenido diferencias, así que no es un tema, en mi caso, en este particular, sino ha sido un tema ya concurrente por parte de esta persona. Los temas del mercado municipal no se acaban. Los temas del mercado municipal no se acaban. ¡Gracias!